Siete leguas Cuando y así el mar los tienes Desmaraba y relincheaba Siete leguas, el caballo Que Villa más estimaba Oye tú, Francisco Villa ¿Qué dice tu corazón? Ya no te acuerdas valiente Cuando tomaste tu rión Ya no te acuerdas valiente Te atacaste a paredos En la estación de Irapuato Brillaban los horizontes Hay combate o corre mal La brigada de Bracamontes En la estación de Irapuato Brillaban los horizontes Saludos para Cervantes Y nos vamos hasta Las Vegas Blackstaff, Intidex, Arisbona Y brincados de Zacatecas Como a las tres de la tarde Sin volar, rojo motora Arriba, arrima muchachos Con la metralladora Como a las tres de la tarde Sin volar, locomotora Adiós, torres de Tijuana Adiós, torres de Tijuana Y a vino Francisco Villán a quitarles la bandera Y a vino Francisco Villán a devolver la frontera Y a vino Francisco Villán a devolver la frontera